La medida se agradece, la tomamos como excelente porque siempre es bueno que se haga un mapeo continuo para que veamos cómo está la población porque sabemos que los casos continúan. No debemos descuidarnos y es bueno porque muchos apopensas no tienen acceso a la prueba particular por los costos, por diversos motivos, entonces se toma bien lo que hace el gobierno para que podamos asistir y podamos estar continuamente realizándonos esta prueba y así cuidarnos.